Y que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas de Dragon Ball Legends Muy bien amigos, como ya leyeron en el titulo me siento mal porque estoy traicionando a Lobe amigos Y estoy traicionando a Stirpen Malina, ustedes saben, a la gente que me conoce Que me gusta jugar mucho con la Stirpen Malina, la raza de Freezer, los Demonios del Frío Pero últimamente he estado jugando con este team, amiguitos, he estado jugando con este team Que ya sería este Goku Black Ultra, el Gogeta Ultra Y bueno, el otro que estaría completando el team o los tres que llevo principales Sería este Vegeta Evo con su Senkai Y el otro ya lo llevo más como apoyo, más que nada, más y sobre todo que me recomendaron mucho que lo llevara Entonces la tengo ahí Pero como dije, he estado jugando mucho este team amigos, así que bueno, vamos a ir a un PvP Traicionando a mi team Loe Y bueno, me gusta mucho, el equipo está muy bueno He estado jugando mucho con ellos, bueno no mucho dentro de lo que puedo Porque no soy rank tan alto Pero dentro de lo que puedo he estado jugando bastante con este team amigos Y wow, me gusta un montón, he ganado, he perdido Pero me gusta un montón, está muy bien Black es una tremenda bestia Pero bueno, no nos aburro más, vamos al PvP Bien amigos, ya tenemos Rival Y bien, yo voy con estos tres Son los tres principales que llevo Va a llevar al Maestro Rochi Tal vez lleva al Bestia No, tal vez no lleva al Bestia Tal vez va a llevar al Revival Sí, al Revival sí lo lleva Bien, lleva al Revival, al Maestro Rochi y a Piccolo Pensé que podía llevar a Pan Pensé que podía llevar a Pan Bien, como dije en el video anterior Está el planeta de Pui Pui Por el tema del primero de Abril Que puede ser algo fake o puede ser real Bueno, cuando suba el video tal vez ya va a estar todo claro Bien, cartita Uy, toma Oh, toma Uy, buen daño Buen daño y de ventaja de color Oh, pero creo que me esquiva Me engolocine Me engolocine Mal Mala jugada Mala jugada Aquí es donde echo de menos a Mecha Freezer Porque Mecha Freezer No lo paralizan Echo de menos a Mecha Freezer Aquí sí que echo de menos a Mecha Freezer Toma, ¿lo matamos? Uy, no, no, no me esquivo Uff No me dio tiempo a nada Me lo mato, ¿no? Uy, 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 pero Toma, muy bien lo agarré Uy, me dejó, pero Uff, me dejó muy mal Me dejó muy mal Bien, lo bueno es que le quitamos la primera barra de vida Recuerden, amigos, suscribirse al canal Ayúdenme a llegar a los 6.000 suscriptores Se lo agradecería Se lo agradecería, pero un montón Ah, me demoré mucho Toma Ah, verdad que tiene anticobra A ver, si me ocupa El Ultimate Era fijo Era obvio A este no lo mata Creo que no lo mata No debería matarlo Si no lo mata Tratamos de matar al Maestro Rochi Para que nos entregue de vuelta a Black Bien, no mató a Black Lo selló solamente Muy bien Muy, muy bien Vamos a tirarle la Ultimate Como dije, para poder matar al Maestro Rochi Ah, cambió a Picoro Cambió a Picoro Bueno, no importa Picoro está afuera Todo va muy bien Muy bien Con esto Lo matamos Uy, bueno Bueno, lo bueno que Ah, me mató Me mató Lo bueno que se lo hicimos a este Vean todo lo que le quitó el Vegeta El Vegeta ayudó un montón ahí Va a campear Va a campear con este Si o si Está campeando Toma, me comí este ataque Me comí este ataque Vamos a tener al Maestro Rochi Muy bien Bueno Ya con esto Le matamos al Maestro Rochi Si o si Vamos quitándole de a poco Pero seguro ya con esto Le quitamos La vida ya al Maestro Rochi Y nos devuelve A nuestro A nuestro Black Se ve muy genial El planeta de Puy Puy Atrás Vamos a esperar Nosotros vamos a esperar Hasta que cargue La carga de Vanish Toma Muerto Bien, bien Ni siquiera ocupamos a Black Después que Nos dos volvieron Bien amigos Ya tenemos siguiente rival Y hoy Toma, ojito Que tiene a Trunks Nuevo a 7 estrellas Va a ir Va a ir con él Toma, va con Trunks Va O sea, no viene el otro Jiren O Heat Ya, va con Toma El Trunks nuevo Black y Heat Oh, toma Muy bien Va a meter a Pensé que meter a Black Va a meter a Heat Cuando tenga carta azul Muy bien Toma, me esquivo Me esquivo bien ahí Creo que hay un poquito De lag Creo que sí Creo que hay un poquito De lag Uf Por lo menos Recuperé un poco de vida Vale ahí A ver 9-24 Uy, toma Le gané Le gané esta Bien A ver Trunks 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 Tiene Un cover Que te Bueno Te hace Cover a casi todo Un cover especial Que le hace cover A casi todo Amigos Le damos un poquito Aquí Me pegó Uy, ya bien No me sigo el combo Así que me iba a seguir el combo Muy bien Ya este no lo matamos Pero le quitamos Bastante vida Bien Uy, toma Genial Toma Ultimate A ver Si mete a Trunks A Trunks Le quitamos El cover Muy bien Metió a Trunks Hola Adiós Muy bien Muy bien No, ya se desesperó Ya se desesperó Ese ataque con Black Se desesperó Totalmente Cargamos Ultimate Me quedaría solo Black Me quedaría solo Su Black Quiero un remonte Ahora Uff Sería terrible Ya, muy bien Victoria Amigasos Victoria De verdad Black es tremendo Es tremendo Bien amigos Tenemos ya Siguiente rival Y tiene a Hit otra vez Ah Creo que Debería haber ido Con los dos Púrpura Debería haber ido Con Black Púrpura Pero bueno Démosle así Nomás Sabía que iba a ir Con los dos Verdes Pero bueno Me apuré mucho Elegí Elegí antes Nada que hacer Hit Tiene unos críticos Muy buenos De verdad Que Hit Es tremendo Uy Toma Me esquivó Creo que no me había esquivado Creo que solo Me había cambiado Ah Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Lo bueno Es que no me quita Tanta vida Ya bien No me sigo atacando Uf Ah bien 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 La vamos a tirar La vamos a tirar Sí que iba a cambiar Pero recordé Que eran todos Verdes Mala Se quita la desventaja De color Se quita la desventaja De color El cambio El cambio malo El cambio malísimo Toma muy bien Esto sí Toma Lo voy a tirar la ultimate Porque no vaya a meterme a Hit Y Hit me destroce Ya no me dio Hit Yo creo que confía más en Hit Por eso Con el salto del tiempo Por eso no lo cambió Uy pensé que no lo mataba Muy bien Bien Carteta verde Le tiramos carta azul Va a meter a Goku Ah no No metió a Goku Pensé que iba a meter a Goku ahí Ah metió a Rizin A ver si alcanza a esquivar Muy bien Oh se rindió Genial amigos Bueno amigos Que les puedo decir Wow Black Es una tremenda bestia Gogeta También ayuda muchísimo Todavía aún sigue siendo Muy muy buen personaje Vegeta También me gustó Me gustó Tal vez no tiene tanta defensa Como El Vegeta verde El Vegeta blue verde Con Legend limited Con Susan Kai Pero wow Vegeta aún pega muchísimo El El Trunks Llegó a puro desaparecer Pero no De verdad que está Está muy bueno el estilo amigos No No sé si lo cambiaría 100% Por Loe Pero Hoy traicioné a Loe amigos Hoy traicioné a Loe Bueno amigos Un abrazo Cuídense éxito Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Hasta luego